Bueno, en el día de hoy chicos, vamos a hablar de José Carabalí, su convocatoria con Ecuador, cómo juega, quién es, sus cualidades, es merecida su convocatoria, qué pueda aportar. Y este vídeo me lo ha pedido Santiago Tacurri, así que muchas gracias por la recomendación y aquí hago el vídeo para que lo podamos disfrutar todos. Antes de comenzar, decirles que lamentablemente no puedo ponerles las jugadas de José Carabalí aquí en YouTube, porque todas sus participaciones han sido en Liga Pro Ecuador, también en Copa Sudamericana y que por tema de copyright no puedo. Ya sé que muchos dicen, no, hay canales que lo hacen. Yo una vez puse algunas cosas de Liga Pro y me cayó un strike, porque ellos tienen unas empresas que investigan todo eso y algunas personas los pillan y otros no. Yo pues no quiero arriesgarme a eso. Así que bueno, serán imágenes, cosas un poco relacionadas, pero los miembros del canal sí que tienen las jugadas de José Carabalí, que se las he mandado en el grupo de WhatsApp que tenemos. Que por cierto, les voy a mandar un saludo, que son Brian Valle, Alex Salazar, Edgar Calle, Ismael Calendario, Corazones Valientes, Fernando Ludeña y Alexander Bailo. Todos ellos se han podido ver las jugadas de José Carabalí, que se las he podido mandar. Bueno, empezamos. José Carabalí tiene 23 años, futbolista de la Católica. Anteriormente, por lo que he estado viendo, ha estado en Santo Domingo, también en Club Puerto Quito y diferentes clubes. Esta es su primera etapa, su primera temporada como futbolista profesional. Es zurdo, como digo, tiene 23 añitos. Y a ver, posiciones, porque esto yo creo que es lo más complejo que se pueda hablar o descifrar, porque él puede jugar de lateral izquierdo. Yo creo que pueda que sea su posición más natural, donde más cómodo se encuentre. Pero observando, viendo así todos los partidos que ha disputado en esta primera etapa con la Católica, pues ha jugado de extremo por las dos bandas, tanto por izquierda como por derecha. Incluso también ha jugado de medio centro, ahí con Oña, y también un poco en zonas más adelantadas. O sea, que estamos viendo que es un jugador con una polivalencia tremenda. Un poco para que nos hagamos la idea de qué perfil de jugador es, a mí se me parece bastante a Jonathan Perlaza. Ambos zurdos, el jugador que está ahora en Querétaro, que también antes estuvo en Guayaquil City, que empezó muy bien, por cierto, en Querétaro, pero luego fue perdiendo espacio. Pero ambos zurdos, ambos que empezaron más bien así de lateral izquierdo, pero que te pueden jugar por las dos bandas de extremo, también un poco más por el carril interior. O sea, se me parece bastante, sinceramente. Encima los dos son del mismo año, o sea, casualidad o no. Así que bueno, ¿qué más? Las condiciones de José Carabalí. Es un jugador muy rápido, es ágil, muy inteligente, tiene un muy buen anticipo, también además suele ser preciso en sus pases. Quizá como algo un poco negativo es demasiado zurdo. Yo creo que podría utilizar un poco más su pierna menos hábil, en este caso la derecha. También tiene buenos cambios de juego. Y otra de las cosas que yo creo que más caracteriza a José Carabalí, es su juego asociativo, las paredes que tira, ya sea jugando por el lateral izquierdo, le gusta jugar con el medio centro, hacer una pared y luego el zafarse en velocidad para que se la devuelva. Yo creo que esto es una de las cosas que más se siente cómodo, en este caso, el joven futbolista de la Católica. Además que también tiene muchísimo desborde. Tiene gol, tiene gol. Aunque es cierto que me gustaría que se atreviera más. O sea, que se atreviera más a lo que es disparar de fuera porque tiene un buen golpeo. Ahora vamos a comentar un poquito más en profundidad algunos partidos que me he estado viendo que me llamaron especialmente la atención. Pero como digo, me gustaría que se atreviera más porque tiene una muy buena zurda para sorprender a cualquier portero. Y ya por último comentar que, aunque es un jugador claramente con un perfil ofensivo, hay que decir que es muy, pero que muy sacrificado en tareas defensivas. O sea, siempre que juega de extremo, pues el lateral puede estar bastante tranquilo porque le va a ayudar muchísimo. Y jugando en el centro del campo igual. O sea, es un jugador que defensivamente ayuda y se sacrifica, se pone el mono de trabajo. Y yo creo que eso a Escobar, al técnico de la Católica, pues es una de las principales virtudes que más le ha gustado de Carabalí para darle la confianza que le está dando. Porque como digo, pese a que tiene 23 años, que no tiene 18, no tiene 17, realmente es un jugador inexperto en el fútbol profesional, como estábamos comentando antes sobre su trayectoria. Bueno, ahora entrando un poco en algunos partidos. Decir que, por ejemplo, contra Barcelona Sporting Club, el jugó de extremo izquierdo. No se le vio tan bien. Puede que sea uno de los partidos más flojitos. También es verdad que tenía ahí a un jugador muy, muy, muy profundo, muy complicado como era Bayron Castillos. Sí hubo ahí sus duelos y le dio ahí sus complicaciones, pero creo que no fue de los mejores partidos. Luego también recuerdo contra la Liga de Puerto Viejo, que jugó de extremo derecho. Uno de sus mejores encuentros fue contra Olmedo, que jugó también por el costado diestro, forzó un penalti. Los primeros minutos jugó ahí. Ya luego se lesionó Walter Chalá y pasó al extremo izquierdo, donde también dio una asistencia. O sea, ese partido fue muy bueno. Y probablemente, no sé si el mejor, pero entre los tres mejores partidos que ha hecho, fue contra Guayaquil City de medio centro. Muy interesante, porque yo estaba viendo los partidos y le veía más como un jugador de banda y tal, pero ahí de medio centro me gustó bastante. Con Oña. Oña un poco más posicional. Y Carabalí teniendo la libertad de poder llegar a tres campos, situarse en zona de media punta, acercarse al área rival. Incluso metió un tremendo golazo. Sacó, creo que fue Galíndez de puerta, si no estoy mal. Controló de pecho y la puso al ángulo de zurda. O sea, golazo. Si tienen la oportunidad de vérselo, la verdad es que increíble cómo se la cambió de palo. Aparte que en ese encuentro también dio una muy buena asistencia a un centro, que fue un golazo, por cierto. Y además también se animó con otro disparo con el exterior, ahí a punto de ser gol. O sea, contra Guayaquil City, la verdad es que fue un verdadero recital de Carabalí. Así que bueno, como único miedo que yo tengo es el tema de la inexperiencia, porque como digo, se ha adaptado fantásticamente bien a lo que es la Liga Pro, pese a que es un debutante, tomando muy buenas decisiones, pareciendo que lleva varias temporadas en la categoría, aparte, como comentamos, el tema de la polivalencia, haciéndolo verdaderamente bien en todas las posiciones. Yo creo que a lo mejor de lateral izquierdo es donde él se siente más cómodo, porque tiene más profundidad, tiene más campo para él correr por fuera, pero en absoluto digamos que es como un parche, o una opción un poco por la circunstancia de un partido, el ponerlo de extremo o de medio centro. En absoluto es eso, sino te cumple con crece, o sea, como si fuera su posición natural. Pero creo que él destaca más de lateral izquierdo. De todos modos, como digo, puedes colocarlo de cualquiera de las posiciones. Pero como digo, el miedo que tengo es la inexperiencia, porque bueno, ahora se va a enfrentar unas eliminatorias sudamericanas contra Argentina y Uruguay, que no es poca cosa, ¿no? Son dos selecciones súper potentes, entonces vamos a ver cómo afronta esto en lo futbolístico y también en lo mental. Aún así, la verdad es que soy bastante optimista. Quizá no vaya a ser titular, aunque habrá que ver, pero como digo, cualquier inconveniente, algún jugador que tenga algún problema, pues yo creo que puede ser una opción muy interesante la de José Carabalí, como digo, sobre todo pensando en esa polivalencia que tiene. Así que vamos a ver, estoy ilusionado, y la verdad que me parece que es justificada. Justificada. Es cierto que hay otros jugadores que han hecho bastante bien las cosas, por ahí Alvarado, otros jugadores también, incluso sus compañeros de la Católica, los Chalá, Christian Penilla, el de New England Revolution. Entonces me sorprende un poco que lo llamen, como digo, porque no tiene tanto roce en el fútbol profesional, pero la primera etapa que ha hecho con la Católica ha sido sensacional, o sea, de los mejores jugadores sin lugar a dudas, junto con Moisés Caicedo, Bayron Castillo y tal. Y lo merece, merece la oportunidad. Lo que, como digo, el miedo que tengo yo es vamos a ver cómo afronta partidos de tanta importancia. En fin, nada más. Muchísimas gracias a todos. Luego nos vemos en el vídeo de las noticias si no hay ningún tipo de inconveniente. Pongan en los comentarios lo que piensan. Lo siento por el tema de las jugadas. Si fuera por mí las pondría, pero YouTube me tiraría el vídeo o me buscaría algún problema con algún strike o alguna cosa de estas. Entonces, en ese aspecto les pido disculpas. Y nada, muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre vaya de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!